qué tal amigos de youtube y de todas las redes sociales les saluda su amigo juan jose brujo curandero ferreña fano amigos oyentes para comentar después que a partir de la fecha estaremos transmitiendo nuestros vídeos con el firme propósito de orientarles y brindarles ayuda en el campo esotérico en el campo de las ciencias ocultas hay cuántas personas que hoy quizá están decepcionadas hoy cuántos están sufriendo en el amor y qué decir de cuántas personas han sido traicionadas han sido abandonadas y hoy están sufriendo demasiado entonces mi programa va dirigido a aquellas personas que necesitan de ayuda a través de un secreto por ejemplo a usted le abandonaron a usted le humillaron a usted le traicionaron hoy está solo triste acabado y no sabes qué hacer entonces estate pendiente de mis programaciones de mis vídeos porque voy a enseñarles de rituales de secretos para nuevamente atraer al ser amado esa persona que se fue que se alejó que se fue odiando te aborreciendo te tiene que volver tiene que regresar porque usted así lo desea porque yo a usted le voy a enseñar a realizar estos secretos secretos que yo los he cultivado por muchos años que he aprendido de mis antepasados de mis ancestros porque ellos también se han dedicado al arte del curanderismo al secretismo al ocultismo y yo sé de todos estos secretos por ejemplo voy a estar trabajando con secretos con san antonio del amor para atraer a esa persona amada voy a trabajar con secretos muy simples que usted lo puede hacer en casa por ejemplo con el secreto del camote el secreto del camote para que la persona endulce ese amor y esté más cariñosa que nunca porque hoy quizá ese amor está amargo está molesto todo le parece mal y hoy tú estás de pena estás triste porque te pones a pensar y dices porque ha cambiado tanto mi mujer o porque ha cambiado tanto mi esposo yo quiero que sea el mismo de antes alegre positivo positivo porque ahora reniega de todo e incluso ha llegado al extremo de hablar mal de ti o hablarte mal insultarte son tanto los problemas que se dan a diario pero yo lo voy a resolver a través de estos secretos y juntamente contigo vamos a trabajar así es amigos así que estar pendientes de mis vídeos que estaré transmitiendo todos los días a través del youtube y de las demás redes sociales bueno hay secretos también para curar a personas que están enfermas hay rituales que yo realizo para sanar esos cuerpos enfermos quiero que ustedes sepan que yo soy brujo curandero ferreña fano y yo atiendo todos los días en la ciudad de chiclayo así es amigos todos los días yo me encuentro atendiendo en la ciudad de chiclayo usted quiere conversar conmigo quiere tratar sus problemas problemas de salud problemas en el amor problemas económicos bueno o cualquier otro problema que usted tenga usted puede visitarme a la ciudad de chiclayo donde todos los días yo me encuentro atendiendo anoten mi dirección para aquellas personas que deseen entrevistarse conmigo que deseen una consulta entonces me pueden visitar en chiclayo yo atiendo en avenida luis gonzález 830 en el tercer piso así es avenida luis gonzález 830 en el tercer piso aquellos amigos que deseen separar consulta pueden al serlo marcando al 929 852 148 anoten amigos anoten el número celular con el cual ustedes me pueden ubicar o se pueden contactar conmigo es el 929 852 148 usted contáctese conmigo haga una llamada telefónica separe una consulta o envíeme un mensaje al whatsapp yo le voy a ayudar cualquiera sea su dificultad usted que está enfermo mi amigo mi amiga cuánto tiempo llevas enfermo tres meses cuatro meses un año o quizá más porque yo tengo casos de personas que están enfermas toda una vida 5 10 años 15 años sin poder curarse y esto es debido a que han sido víctimas de brujería víctimas de algún hechizo y esto no deja que estas personas se curen cuántos que merecían don juan jose yo he visitado buenos especialistas me han llevado a las mejores clínicas pero más sin embargo no me curo entonces cuando yo les hago un rastreo en mis cartas me puedo dar cuenta que estas personas han sido víctimas de brujería y por eso no se han podido curar porque el mal que está penetrado en sus cuerpos no deja que la medicina actúe de una manera positiva hoy en día bien es sabido mis amigos que la medicina ha avanzado a pasos agigantados la ciencia avanza a pasos agigantados hoy hay aparatos de última generación que te detectan cualquier enfermedad rara o extraña que tengas en tu organismo debido a algún desorden patológico que tengas así es y hay medicamento de última generación que curan muchas enfermedades pero a veces que se dan casos que las enfermedades no se curan así hayan tomado los mejores medicamentos muchos que gastan fuertes cantidades de dinero comprando medicamentos caros pero más sin embargo esas personas no se curan saben por qué porque no se trata de una enfermedad común y corriente no hay ningún desorden patológico en el cuerpo se trata de brujería así es y la brujería no se cura con un medicamento con un jarabe no se cura con una pastilla con una ampolla se cura a través de rituales los rituales que yo realizo martes y viernes así es amigos martes y viernes yo realizo rituales hay rituales que no realizo en horas de la noche donde yo comparto el san pedro donde yo comparto cingando el tabaco negro y en horas de la madrugada muchos toman la purga contra hechizo y logran expulsar todo mal todo daño toda brujería que tenga sus cuerpos pero valgan verdades hay personas que no pueden participar de mesada nocturna a muchos los tengo que curar en horas del día los curo en otro nivel pero igual les hago expulsar todo mal todo hechizo toda brujería que tengan ustedes mis amigos que están viendo en estos momentos mi vídeo denle un like así es un me gusta lo pueden compartir también y aquellos que deseen visitarme aquellos que tengan problemas de salud o problemas sentimentales y también problemas económicos me pueden visitar a chiclayo todos los días yo atiendo en chiclayo a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche atiendo en chiclayo anote mi dirección avenida luis gonzález 830 en el tercer piso en chiclayo atiendo en avenida luis gonzález 830 ustedes suban al tercer piso para que me contacten pueden marcar al 929 852 148 anote mi número celular mi línea whatsapp 929 852 148 usted separe una consulta usted visite me personalmente a chiclayo a mí me visita personas que vienen del oriente del departamento de san martín amigos que vienen de amazonas cuantos que vienen de cajamarca piura tumbes ancash la libertad amigos de lima mis saludos quiero quiero darle mis cordiales saludos a mis amigos de ayacucho arequipa a mis amigos de puno mis amigos también que vienen desde huánuco casi de todo el perú me visitan hasta acá chiclayo quien les habla su amigo juan josé brujo curandero ferreña fano se en el arte blanco para curar y también yo sé de arte negro para castigar dominar algún tipo de mal algún tipo de hechizo que te hayan realizado usted quiere tratar sus problemas conmigo personalmente ya saben visítenme en chiclayo o también yo les puedo hacer una consulta vía telefónica las consultas vía telefónica cobro 30 nuevos soles así es amigos usted me contacta marca mi número celular el 9 29 852 148 y yo le voy a entregar a usted un número de cuenta usted deposita y yo le hago su consulta en cualquier campo en la salud en el campo sentimental en el campo económico estás con problemas judiciales yo también te puedo ayudar y para mis amigos que no me puedan visitar hasta chiclayo entonces también puedo realizarles trabajos a la distancia con las fotografías por ejemplo yo les puedo hacer un buen amarre un amarre a la distancia así espero necesito fotografías usted me puede enviar la fotografía de usted la fotografía del ser amado y yo desde mi mesa me voy a encargar de hacer un buen trabajo un amarre ligarle a esa persona que te odia que te aborrece que te humilla ligarle para ti para toda la vida todo es cuestión de que usted se decida y usted me contacte así que amigos todos ustedes quedan cordialmente invitados a visitarme en chiclayo o a contactarme vía telefónica que yo estoy preparado para brindarles ayuda recuerden quiero darles mi dirección antes de despedirme en chiclayo avenida luis gonzález 830 subir al tercer piso si en chiclayo avenida luis gonzález 830 subir al tercer piso mi número celular para que usted se pare consulta es el 929 852 148 anote bien 929 852 148 usted contacte usted se pare una consulta con anticipación y recuerde que yo les voy a ayudar a través de mi programación con muchos secretos con muchos rituales para el amor y también muchos florecimientos para que usted levante su suerte levante su moral como se dice levante su autoestima porque quizá hoy usted está deprimido decaído con tantos problemas por los cuales vienes atravesando y sobre todo problemas económicos o problemas sentimentales amigos oyentes juan jose brujo curandero ferreña fan o quienes hablen estos momentos pues quiero que quiero indicarles o quiero decirles quiero que sepan que todo problema tiene solución así es mis amigos todo problema se puede resolver así es en esta vida todo se puede mis hermanos en este mundo todo podemos lograr hoy estás decaído hoy estás mal hoy estás enfermo hoy estás pobre no tienes dinero hay secretos para que tu vida mejore y mañana más tarde haya felicidad en tu vida sólo con la muerte se acaba todo mientras exista vida usted puede alcanzar sus metas trazadas puedes lograr lo que te propones bueno mis amigos me despido de ustedes deseándoles lo mejor y ya saben día a día voy a estar continuando voy a estar transmitiendo mis vídeos con muchos secretos que a usted le van a beneficiar bueno que dios los bendiga y conmigo será hasta una nueva edición